al nivel que le ha tenido República Dominicana y el gobierno y el presidente de la República. Bueno, vamos a conectar, como anunciábamos, a Nueva York. Luisín, Mejía, Dani, Alcántara, están en este momento con Samuel Pereira, administrador del Banco de Reservas, como ustedes saben, inaugura hoy su oficina de representación en la ciudad de Nueva York. En este espacio están Dani y Luisín con Samuel Pereira. Buenos días, Samuel, administrador. Buenos días, compañeros, nuevamente. Y adelante. Buenos días. Muchas gracias. Gracias a Freddy Sandoval, gracias a Oscar, gracias al público que nos sintoniza a través de Color Visión, a través de la 107.7, la Super 7. Efectivamente, estamos en compañía en este momento de Samuel Pereira Rojas, que es el administrador general del Banco de Reservas de la República Dominicana, justo en la sede de la oficina de representación. Estamos en este momento en vivo. Es un programa previo que se está haciendo a la inauguración oficial, que va a ser hoy pautada para las 6 de la tarde, que va a encabezar el presidente de la República, Luis Sabinader. Don Samuel Pereira, buenos días. Dani, Luisín, gracias por invitarnos. Y allá saludando al gran amigo Oscar y Freddy, que están por allá. Gracias, de verdad, por invitarnos. Hace muchos años, esto estaba pendiente. Nosotros hemos estado reportando desde ayer y hemos conversado con una gran cantidad de dominicanos, gratamente impresionados por la noticia de que el banco abre su oficina de representación acá. Pregunto para el banco, para los ejecutivos del banco, para Samuel Pereira, la significación de esto. Mira, para nosotros es un gran orgullo, Dani, lograr esta apertura de esta oficina de representación. Somos el primer banco dominicano que se instala aquí en la ciudad de Nueva York. Tenemos ya, yo me remonto a la historia. Yo recuerdo que esto fue en un primer consejo de gobierno, en el cual se estableció aquí en la ciudad de Nueva York, que vino el presidente Luis Sabinader y varios de sus ministros. Fue una promesa que dio el presidente de que quería acercar el banco de reservas aquí a la comunidad de Nueva York. Nosotros pasamos un largo proceso, porque ustedes saben que el tema de la regulación bancaria es riguroso, y nosotros pasamos desde la aprobación dentro del banco, el consejo de directores, luego la junta monetaria en República Dominicana, y luego el largo trayecto de que es la aprobación del FED, desde nuestro regulador aquí en los Estados Unidos, para lograr hoy la apertura de esta gran oficina de representación. Un sueño anhelado por todos los dominicanos, tener el banco de todos los dominicanos aquí en la ciudad de Nueva York. ¿Cuáles son los servicios? Y pregunto esto porque de repente la gente se confunde con lo que es una sucursal del banco de reservas en Nueva York, o con lo que es la realidad, es una oficina de representación. ¿Cuáles son los servicios que los dominicanos van a tener aquí en la oficina del banco de reservas en Nueva York? Mira, lo primero es que tú acercas lo que es el banco de reservas a la comunidad. La oficina de representación, nosotros vamos a ofrecer, por ejemplo, lo que no podemos es, porque hay una limitación regulatoria, lo que no podemos es captar depósitos. La gente no puede, el dominicano no puede venir con su dinero aquí y traerlo a la oficina, pero sí podemos, por ejemplo, aquí llega el dominicano y puede abrir desde aquí, desde la comunidad aquí de Nueva York, puede abrir una cuenta, tanto en pesos como en dólares. Inmediatamente se dirige aquí a un oficial de negocio y en minutos puede tener su cuenta aperturada aquí, que se tramita aquí en Nueva York y se apertura en la República Dominicana. Algo que antes los dominicanos tenían que trasladarse allá a la República Dominicana. Pagar un pasaje e ir a eso. Eso le tomaba tiempo de trabajo, le costaba el costo de los pasajes. Se aprueba y se tramita sin necesidad de ir allá, sino desde aquí. Viene aquí, entonces luego nosotros lo referimos a la red de remesadoras que nosotros tenemos y el dominicano va a su remesadora de preferencia y deposita ahí. Que valga algo que quiero notar es que cuando las oficinas, las remesadoras se dieron cuenta de que aquí iba a aperturar una oficina de representación del Banco de Reserva, en esta calle empezaron, ya hay cuatro remesadoras que se han instalado, nuevos negocios de remesadoras porque saben el nicho de negocio aquí. Pero no solamente... Aumentó la plusvalía del negocio. No solamente en el caso de la apertura de cuentas de ahorro, también el dominicano puede venir aquí y tramitar préstamos. Por ejemplo, los préstamos hipotecarios. Ustedes saben que el sueño de cada dominicano es tener una casa allá. Todo el dominicano que emigra quiere tener una casa en la República Dominicana y no tiene ya que trasladarse a la República Dominicana. Desde aquí puede tramitar un préstamo hipotecario, préstamos personales, y desde aquí se tramita, firma su contrato de préstamo desde aquí y se aprueba en la República Dominicana. Hay varios oficiales de negocio que lo van a estar atendiendo. Y el dominicano eso le quita igual, vuelvo a decir, le ahorra tiempo, dinero, pero también te agrega transparencia. Ustedes saben que una de las situaciones que se daban era que muchas veces los dominicanos venían y firmaban un poder, un allegado y muchas veces lo engañaban familiares, allegados. Hoy no. El dominicano tramita su propio préstamo y lo firma aquí. Porque el registro de la firma es lo más importante en eso, se logra de aquí. Sí, y nosotros tenemos precisamente con eso, Luisín, nosotros tenemos un convenio que vamos a firmar próximamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores en donde vamos desde aquí, los dominicanos no van a tener que ir al consulado. Nosotros desde aquí vamos a decir, vamos a funcionar como una ventanilla única. El dominicano va a venir y se va, junto con un oficial de negocio, va a venir y va a poder legalizar todos esos documentos desde aquí, del Banco de Reserva, vamos a poder procesar eso. Pero hay un detalle, Samuel, que nos llama tanto a Dani como a un servidor. ¿Cómo diantre lograron ubicarse en esta esquina, que es el centro de los dominicanos, bien ubicado, y un poco hasta la línea de diseño que tú te sientes que estás en el Banco de Reserva en Santo Domingo? En primer lugar, ¿cómo lograron este sitio? Mira, fue una odisea, Luisín. Me recuerdo yo que con un equipo, que quiero con esto de verdad dar un reconocimiento. Yo siempre digo que el mayor activo que tiene el Banco de todos los dominicanos es su gente, los colaboradores. Y esto fue un trabajo largo en equipo, lograr esta oficina de representación. Nosotros fuimos, ustedes saben que estamos aquí en el Concon, lo que yo llamo el Concon de los dominicanos, aquí en la 181 con Amsterdam. Nosotros venimos por aquí caminando, un día venimos aquí caminando por Washington High, viendo locales, y bajando a esta misma calle. Nosotros vimos este edificio, es una construcción muy importante, una construcción moderna, y nos dijeron, mira, aquí este edificio yo veo, mira, está en el mismo punto de los dominicanos, donde hay una parada aquí mismo de Guagua para los dominicanos, un hotel en donde hay varios establecimientos, y decidimos ponerla aquí, porque lo que nosotros queríamos era que estuviera cerca de los dominicanos, dentro del mismo corazón de los dominicanos, porque este es el Banco de todos los dominicanos. Por eso decidimos ponerla en este punto. A mí me llamó la atención, además, que el diseño, uno entra aquí, cree que está en cualquier oficina del Banco de Santo Domingo. Es así. No, lograron un trabajo magnífico, en un tiempo récord. Nosotros establecimos, vuelvo y digo, Señor, ustedes saben lo que es la permisología aquí en la Ciudad de Nueva York, todos los permisos que se necesitan para lograr toda la regulación. Y nosotros, este trabajo en equipo, que realizó el Departamento de Ingeniería, con ingenieros también locales, lograron esto, adaptarse. Y tú te crees igual, tú estás en República Dominicana. O sea, que a los nuestros de allá los dejaron entrar aquí, eso es importante, con permiso y todo. ¿Y el personal que va a trabajar aquí? ¿Viene de allá o es personal de la diáspora? Mira, nosotros no. Es personal aquí, se está contratando, se contrató personal. Nosotros quisimos igual que gran parte del personal fuera de aquí, los dominicanos. Personal con experiencia bancaria, dominicanos aquí, que es importante. La cantidad de profesionales dominicanos, yo me quedé sorprendido con eso, Luisín y Dani, de la cantidad de profesionales dominicanos subyacentes a la banca, que trabajan en la banca y que van a trabajar aquí. Claro está, hay un personal que vino de allá del Banco de Reserva a lo que es el entrenamiento, que se va a quedar aquí, vamos a decir, por un mes, capacitando todo el personal, atendiendo a todos los dominicanos. Porque nosotros queremos dar el gran servicio que tiene el Banco de Reserva allá en República Dominicana, que se replique aquí en la ciudad de Nueva York. En términos generales, hablando del banco, bueno, antes de pasar a eso, quiero hablar del banco en términos de crecimiento, lo que el banco ha estado exhibiendo, los reconocimientos que ha recibido el banco en los últimos tiempos. Antes de pasar a esa parte, ¿cuál ha sido la experiencia ante la Oficina de Representación en Madrid, que ya se aperturó? ¿Cómo ha ido? ¿Y cómo se compara con esto? Sí, es muy buena pregunta, Dani. Mira, nosotros, ustedes estuvieron presentes igual, en enero, en medio de la Feria Fitur, nosotros inauguramos la Oficina de Representación, el primer banco dominicano establecido en Madrid, España. Esa oficina ha venido a llenar un vacío igual para los dominicanos. Ya nosotros tenemos más de mil cuentas, solamente en el mes de enero, agosto de este año, más de mil cuentas aperturadas. Tenemos balance de depósitos dominicanos, más de 85 millones de pesos depositados, préstamos ya canalizados, préstamos hipotecarios, préstamos de vehículos, préstamos personales, de dominicanos que han tramitado los préstamos. Es un flujo muy interesante de dominicanos que llegan allá. Es más, nosotros cuando empezamos la Oficina de Allá de Representación, como una oficina moderna, nosotros establecimos un método, que también está establecido aquí, que las citas se hagan a través del app de Banreserva. Pero ustedes saben cómo somos los dominicanos, nosotros especiales. Ya nosotros tuvimos que cambiar eso. Además de la app, nosotros recibimos, los dominicanos llegan aquí, porque este es el banco mío, este es el banco de los dominicanos, y llegan allá y nosotros los atendemos. Y es un flujo interesante. Que aquí, en esta Oficina de Representación de la Ciudad de Nueva York, estamos esperando un flujo todavía mayor aquí, por la gran cantidad de dominicanos, que van a tener este pedazo de nuestra isla. Este es el punto del mundo que reúne a más dominicanos fuera de la República Dominicana, en Nueva York. Es así. Y, por ejemplo, ¿viene la feria de vehículos? ¿Los de aquí pueden hacer algún trámite aquí en la feria de vehículos que va a haber allá en Santo Domingo? Sí, claro. Igual, es igual en la feria de vehículos los dealers. Saludo a nuestro amigo César Los Santos, igual que está contento. Está conectado. Exacto, porque aquí todos esos concesionarios de vehículos, aquí con la feria más importante de vehículos, que es la EpoMóvil Más Reserva, nosotros desde aquí también los dominicanos van a poder adquirir préstamos de vehículos igual. Pero también vuelvo y digo, y por eso me gusta recalcar lo que es las préstamos hipotecarios. Aquí ustedes saben que el gobierno dominicano ha hecho un gran enfoque, el presidente Luis Abinader, con lo que es la vivienda de bajo costo. Ya en República Dominicana, señores, nosotros tenemos ya, el Ministerio de la Vivienda ha construido más de 3.500 viviendas, entregados apartamentos, en el cual el Banco de Reserva es parte fundamental en el financiamiento de esas viviendas allá en República Dominicana. Aquí en la ciudad de Nueva York, todos esos dominicanos van a poder entrar a ese programa de tanto de Familia Feliz como Mi Vivienda Igual, Feliz, y van a poder financiarlo a través del Banco de Reserva. Los promotores de viviendas igual, es un nicho importante, como ustedes saben, los dominicanos que viven en el exterior, poder colocar sus productos de viviendas aquí, es a través de esta oficina de representación que vamos a poder instalar ferias hipotecarias para beneficio de todos los dominicanos. Samuel, el tema del reconocimiento o los reconocimientos al Banco de Reserva, ¿cómo lo ven ustedes? La verdad es que ha impresionado la cantidad de reconocimientos, sobre todo por agencias de calificación de riesgo, por organismos que miden el desempeño de la banca, la observación rigurosa de los procedimientos. ¿Cómo se ve eso dentro del banco? Mira, nosotros en este año, el año pasado siempre me decían, mira, fue un año extraordinario para el Banco de Reserva, pero este año no se queda corto. Hemos tenido un año extraordinario este año 2023. El Banco de Reserva ha recibido, vamos a decir, la mayoría de los premios como mejor banco de la República Dominicana. Logramos, por primera vez el Banco de Reserva logró por la calificadora Feller Rate la calificación AAA, que es la mayor calificación que puede tener un banco, y lo logramos por primera vez en esta gestión, el Banco de Reserva. Fuimos catalogados entre los 50 bancos más grandes del mundo por la calificadora S&P Global, igual. Estamos, avanzamos. Nosotros cuando llegamos, el Banco de Reserva estaba en la posición número 5 entre los bancos más grandes de Centroamérica y el Caribe. Hoy el Banco de Reserva es el banco número 1, el banco más grande en activos de Centroamérica y el Caribe. Eso es algo que nos lleva de gran satisfacción. Pero si también nos vamos, lo que es a nivel internacional, en el plano local, que es algo muy importante. Nosotros hoy en día, el Banco de Reserva está liderando todos los indicadores financieros del mercado dominicano. Somos banco número 1 en depósito, con más de 978 mil millones de pesos en depósito. Somos el banco que por primera vez, el Banco de Reserva, es líder en cartera de crédito, con más de 478 mil millones de pesos. Eso es un número para la banca en cartera de crédito. Y algo muy importante, que siempre me gusta recalcar y repetir, para desmontar ese mito, que el Banco de Reserva es un banco del Estado dominicano. Sí, es propiedad único del Estado dominicano. Pero la cartera del Banco de Reserva, actualmente en esta gestión, es 93% privada y apenas un 7% de la cartera pública. Es un banco completamente comercial. También, igual, somos el primer banco, el banco más grande de activos, como repetí, con más de un trillón de millones de pesos en activos también. Tenemos, no es nada más prestar mucho, también prestar bien. Tenemos el índice de morosidad, que por primera vez el Banco de Reserva lidera también ese ranking, con una morosidad de apenas un 0.65. El banco, pienso que ese es un elemento, cuando el índice de morosidad indica también una buena gerencia y clientes seleccionados. Indica que las utilidades del banco van a seguir siendo importantes. Bueno, eso, Dani, es increíble. ¿A cuánto va a llegar? Nosotros, bueno, al corte de agosto, nosotros el Banco de Reserva tenemos utilidades acumuladas por 17.400 millones. Eso es más de 4.000 millones por encima del año pasado. que ustedes saben que el Banco de Reserva por primera vez llegó, yo digo, es la institución que mayor utilidad estuvo, más de 22.000 millones. Y yo digo que de las empresas, lo estuve hablando con Luis Valdés de la DGI, y me decía, mira, Samuel, yo creo que esta es la empresa con mayores utilidades de la historia en la República Dominicana. Y este año... Medida frente a cualquier empresa del país. Y pagando impuestos. Y pagando impuestos. ¿Se le paga un poquito, mucho? ¿Cómo va eso? Sí, nosotros hemos mejorado la recaudación igual. ¿Qué es lo que digo? Nosotros además de ser... El Banco de Reserva es propiedad del Estado Dominicano, pero nosotros aportamos en utilidades, porque el Estado Dominicano, nosotros le damos una parte de las utilidades al Estado Dominicano, pero también le pagamos impuestos. Pero lo más importante, que es una de las satisfacciones mejor que nosotros tenemos en esta gestión, es lograr la bancarización de Dominicano. Nosotros tenemos un programa... Esa es una parte de la que yo quiero que hablemos. Después de que nos brinden aquí un cafecito, Santo Domingo, que también lo hemos traído a Nueva York. Sí, eso es importante. Pero el café Santo Domingo, el café del bueno. El café del bueno, sí. Aquí trajimos una Carolina nueva. Sí. Tenga, don Dani, su café ahí, que usted lo hace sin azúcar. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Carolina por venir. Ahí para usted, su café. Gracias. Déjeme coger un poquito de esto, de que está escaseando el azúcar allá. Aquí no, no es verdad que está escaseando allá. Y a propósito, porque esto no se puede hacer tan rígido, me han colocado aquí en un sitio, con una vista, porque el banco tiene todos los detalles. Perdón. Ahorita me pusieron un zancocho. Vamos a hablar de eso ahorita. Yo quiero hablar ahora del tema, de un tema interesante, es de la bancarización de los ciudadanos. Mira qué bien se ve eso, don Dani, nada más eso. Mira. No, yo ahorita voy a hablar de eso. Veo un anuncio de Punta Bergantín, que Samuel tiene que hablarnos de en qué está Punta Bergantín. Y yo del zancocho, pero sigamos. Samuel, lo de la bancarización, ¿qué tanto hemos crecido? Es una cuestión fundamental, incluso para la formalización de los ciudadanos y de las empresas. ¿Qué tanto hemos avanzado en la bancarización de los ciudadanos y de las empresas? Sí. Mira, nosotros tenemos un programa, uno de los programas que nosotros más les hemos dado apoyo es el tema de la inclusión financiera, la bancarización de los dominicanos. Creamos un programa que se llama Bancarizar es Patria y nosotros nos propusimos de que más de un millón de dominicanos entraran a la banca, la formalidad de la banca comercial. Hoy es una realidad. Nosotros somos el banco que mayor cliente tenemos y hemos ido creciendo con la inclusión financiera. Tenemos un producto que se llama Mío, tenemos un producto Mío Barreserva que es una cuenta digital en donde yo siempre digo es un producto innovador. Con esto tú estás apoyando la pequeña empresa. Esto es una cuenta digital en donde la persona simplemente con la cédula le tira una foto a la cédula con su móvil, le tira una foto a la cédula, le tira una foto a él y en minutos tiene una cuenta ya aperturada ya del banco de reserva. Con esto tú logras mayor inclusión. Le das formalidad al comercio. Nosotros tenemos, por ejemplo, un plan piloto que hicimos. Tú ves a esos vendedores que están en la carretera de la República Dominicana de Batata que venden. Claro. Nosotros venden chicharrón. Exacto. Nosotros le dimos acceso a través de Mío. Ya tú te paras en esos vendedores y con tu teléfono móvil, con el código QR, paga y ya esa persona te vende. Tú no tienes que llevar efectivo a través de Mío Barreserva. Pero también igual hemos logrado la inclusión financiera. Recientemente logramos emitir un producto que es la tarjeta táctil, una tarjeta para las personas con discapacidad también visual, en donde con una alianza igual con uno de los proveedores de tarjetas de crédito, nosotros logramos de que ese nicho de personas con discapacidad visual pueda tener un producto financiero, mayor inclusión financiera. Somos el banco, nosotros hemos duplicado la cantidad de tarjetas de crédito. Cuando nosotros llegamos el banco apenas tenía cerca de 500 y pico de mil tarjetas. Hoy en día el banco sobrepasa el millón 100 mil tarjetas de crédito emitidas y en uso que tiene ahora mismo para mayor cliente. Eso te da mayor movilidad, mayor inclusión financiera para los clientes. Igual, y eso es algo que nosotros venimos trabajando igual junto con las autoridades monetarias, lograr ampliar más el espectro de la formalidad de que la gente entre en la inclusión financiera dentro del Banco de Reserva. Esto de mío tiene que ver con esta pregunta, el aspecto tecnológico del banco y la seguridad, el tema cibernético y frente a tantas situaciones que se dan que en cualquier momento, imagínese usted, invadieron tecnológicamente Rusia, Estados Unidos. ¿Cómo está el banco protegido tecnológicamente? Nosotros venimos trabajando en lo que es inversión, invirtiéndonos en tecnología. El equipo, nosotros nos reunimos y yo decía siempre que yo quería que más que un banco, yo quería que esto fuera lograr convertir el banco en reserva. Es una empresa tecnológica que brinde servicios financieros y eso es logrando mayor inversión en tecnología. En el caso del tema de ciberseguridad, fortaleciendo los canales de ciberseguridad que ustedes saben que hay en el mundo entero, toda la banca, la banca no es ajena en los ataques de ciberseguridad, pero el banco de reserva ha ido fortaleciendo ese aspecto, invirtiendo en tecnología, mayor acceso a través del app. Nosotros hemos logrado, somos el único banco en República Dominicana que tenemos lo que es el servicio de data patrocinada. Ustedes saben que la pandemia trajo consigo de que los dominicanos nosotros fuéramos a la virtualidad y las empresas se convirtieran e invirtieran más en tecnología. Nosotros invertimos en el app, hicimos este servicio con todas las compañías prestadoras de servicios de telecomunicaciones en donde prepagamos, le damos al usuario, nosotros como somos el banco más grande en lo que es retail de personas, esas personas tal vez que con el internet tal vez no tienen el acceso y no quieren gastar sus minutos, lo que tienen los paqueticos de internet, tú con esta data patrocinada usted accesa al app de manera gratuita. Eso ha logrado que mayores clientes del banco hayan pasado al app y hagan su servicio a través del app y eso es mayor tecnología y la apuesta a lo que es el futuro de la banca dominicana. Samuel, la gente que nos ve o la gente que nos escucha en Hondo Valle, por ejemplo, en cualquier municipio de Lias Piña, San Juan o la provincia de Altagracia, qué sé yo, gente que ha estado solicitando sucursal o un cajero del banco de reservas y ve que ustedes están abriendo esta oficina en Nueva York, esa gente dirá, y nosotros, ¿qué ha pasado con ese programa? Ustedes saben que, Dani, tú que conoces muy bien y Luisín, a nuestro presidente le iba a ir a leer, tú sabes que cada vez que el presidente va a una comunidad, ya yo estaba acostumbrado porque el presidente me llama inmediatamente, le pide un cajero, le pide una sucursal y el presidente me llama ahí mismo, Samuel, un cajero, está en la comunidad. O sea, hay que andar con un cajero en un camión. Sí, nosotros hemos ampliado la cantidad de servicios. Ustedes saben que nosotros somos el banco que más sucursales tiene allá en la República Dominicana y tenemos la red de cajeros más grande de la República Dominicana, igual. El banco de reserva, como es el banco de todos los dominicanos, nosotros tenemos que, y eso va también con la parte que hablaba de la inclusión financiera, por ejemplo, hay lugares remotos, por ejemplo, en el sur profundo, que muchas veces, tal vez para la banca no es negocio, tal vez, pero nosotros tenemos que darle acceso a la banca y nosotros somos el banco que más sucursales, más acceso financiero tiene en esa región del sur. Cada día vamos ampliando más, renovando, con cajeros ATM más modernos, igual, que tengan nuevas funcionalidades, que pueda depositar el usuario y cada vez estamos dándole mayor servicio a los clientes nuestros en toda esa comunidad. Bueno, hablando de eso y decirle a todos los amigos televidentes que están con nosotros, como ven ustedes, estamos desde la oficina del banco de reservas, la oficina de negocios que se apertura oficialmente hoy, mañana entra operación, avenida 181 Street con Ásterdam en el Alto Manhattan en New York. Y lo que ven ustedes es el escenario, es el escenario del local que va a estar acá. Por eso... y ustedes han vivido, ustedes mismos, los dominicanos, aquí ustedes han vivido, lo que es el ánimo de los dominicanos? Hay una fiebre. Hay tantos que vinieron y cuando hice así, saludo, gente que cree que ya puede venir hoy. y orgullosamente las dos banderas de República Dominicana que en este momento el tema del patriotismo está en elevación. Dos preguntas, la próxima parada será donde, en qué ciudad del exterior, la próxima parada de oficinas como esta. ¿y cómo se ha sentido el tema patrio en momentos en que tenemos el tema de la frontera con Haití? Sí, como ya ustedes saben... Y si afecta al banco esta situación. Como ustedes saben, nosotros ya tenemos oficina aperturada que está funcionando ya en Madrid. Ya mañana le damos, abrimos al público ya esta oficina de representación de Nueva York y próximamente, que ya está lista, ya próximamente ya, pues tenemos la aprobación también del regulador, vamos a abrir también la ciudad de Miami. ¿En qué dirección? Eso va a ser en la avenida en Brickell, frente a frente al consulado dominicano dominicano allá en la ciudad de Miami. Le vamos a dar servicio también. ¿Eso será este año? Este año, sí. La oficina está lista y tenemos aprobado. Es simplemente ajustar agenda para nosotros abrir. Pero deseábamos igual, porque teníamos la presencia del presidente aquí, deseábamos primero apertura y lo que es el significado también de abrir aquí en la ciudad de Nueva York, que es donde más dominicanos hay en Estados Unidos. Pero eso que tú dices igual de la dominicanidad, mira, esto te levanta, la apertura de esta oficina, eso levanta el orgullo patrio. Tú, estos dominicanos que ven aquí, que vivimos, que viven aquí en la ciudad de Nueva York, cuando entren aquí, vean la bandera dominicana, entren y se vean que es un pedazo de la República Dominicana, que la tienen cerca aquí, y eso te va a llenar de gran orgullo. Y en estos momentos que este gobierno, la República Dominicana, que preside nuestro presidente Luis Abinader, levanta ese orgullo dominicano. No ha venido aquí a levantar el orgullo patrio de todos los dominicanos. Y esta oficina va a llenar su cometido en eso. Paso con este libro que va hablando de Nueva York, es Johnny Pacheco, dice, algunos, Johnny Pacheco, pero creo que es Johnny, que es de Santiago, pero que es un ícono aquí en la ciudad de Nueva York. Por cierto, tres de café, dos de azúcar y ponle salsa. El banco activando en estas funciones, ¿qué significado tiene esto? Ustedes saben que más que uno, el banco, no solamente es ofrecer servicios financieros, nosotros también apoyamos una parte importante del Banco Reserva, es el apoyo al arte y la cultura dominicano. Y esto fue una apuesta en circulación que recientemente nosotros hicimos en honor a Johnny Pacheco, esa gloria nacional. Es un libro en donde fue su esposa, igual, la viuda de Pacheco, y estaba presente y le hicimos un homenaje a nuestro gran artista Johnny Pacheco. Aquí precisamente, nosotros ayer pusimos, inauguramos una exposición de un libro que el Banco Reserva también puso en circulación, que es el arte en la cabeza, en el cual más de 40 pintores dominicanos hicieron una muestra. Ahí están las imágenes. Ahí están. En donde ayer se dieron cita más de 150 personas viendo esta apuesta en circulación de este libro en el cual con esto el Banco Reserva apoya aún más el arte y la cultura. Que yo siempre digo igual, mira, ese apoyo también del arte y la cultura, esto fue de las cosas, de las innovaciones que nosotros traemos. Muchas veces, cuando nosotros llegamos en medio de la pandemia, por ejemplo, cuando estábamos aquí en esta gestión que entramos en medio de la pandemia, el país cerrado, y gracias al gran trabajo de nuestro presidente Luis Abinader, logró abrir nuestro país, abrir la economía. El país, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el arte, en lo que es los conciertos, por ejemplo, de música, ese que nosotros los dominicanos vivimos tanto, el Banco Reserva ha sido un ancla, una parte importante en ese apoyo grande a esos conciertos. Y me decían a mí, ¿por qué un banco apoya? Porque por primera vez un banco está apoyando las presentaciones artísticas de artistas locales e internacionales. Así aclaro, porque hay que apoyarlo, hay que darle alegría a todos los dominicanos, pero no solamente eso, para el banco también es un gran negocio, también eso, porque nosotros, por ejemplo, gracias a esos conciertos que nosotros hemos patrocinado, nosotros damos, por ejemplo, las taquillas de esas ventas, se hacen las preventas con las tarjetas del Banco Reserva. Y yo digo siempre que con eso, esto es una de las causas de por qué el banco ha duplicado la cantidad de tarjetas, que nosotros ya llevamos más de un millón cien mil tarjetas, y es por eso también el tema de las tarjetas, que da un beneficio especial. Es arte, deporte, cultura, la vida. Samuel, el tema que preguntaba ahorita sobre Punta Bergantín, ¿cómo anda el proyecto? ¿Qué ha pasado? Ustedes saben que Punta Bergantín es un proyecto, uno de los proyectos icónicos, el proyecto turístico, inmobiliario icónico de este gobierno. Nosotros, el Banco Reserva adquirió del Banco Central más de nueve millones de metros, y ya estamos desarrollándolo. Actualmente, estamos en espera de la aprobación del Master Plan por la Autoridad de Medio Ambiente, ya tenemos el diseño, tenemos conversaciones ya con hoteles, cadenas hoteleras que se van a instalar allá en Bergantín, en donde ya, antes de que finalice el año, vamos a dar el primer picazo de lo que es el primer hotel allá en Punta Bergantín. Turismo, a través del sector, va también, está licitando, va a subir la licitación de la carretera también dentro del proyecto. El proyecto Punta Bergantín está bien, los desarrolladores inmobiliarios están deseosos ya, igual tenemos promesas también de lotes inmobiliarios de desarrolladores que quieren adquirir allá en Punta Bergantín. Con eso, señores, vamos a relanzar el turismo en Puerto Plata. Ustedes saben que, señora, en Puerto Plata fue que nació el turismo, y por descuido de las autoridades cayó lo que es el turismo hotelero allá en Puerto Plata y se convirtió más en un turismo, en un desarrollo inmobiliario allá. Los hoteles se transformaron. Lo que quiere el presidente Luis Abinader es relanzar el turismo en Puerto Plata y lo mejor es hacerlo en Punta Bergantín. Lo del estudio de cine del que se había hablado, ¿eso sigue en pie? Aparte del desarrollo turístico-mobiliario, va a haber un estudio de cine allá que tenemos en sociedad con Vin Diesel allá en Puerto Plata y igual un centro de innovación para que todas esas promesas brillantes, esas mentes brillantes de dominicanos puedan también desarrollarse en ese centro de innovación con profesores de universidades de fuera, de grandes universidades que mientras están vacacionando allá en Puerto Plata en República Dominicana pueden dar clases a todas esas mentes brillantes de jóvenes brillantes de la República Dominicana. ¿Alguna participación del banco en los proyectos de pedernales a propósito de que, como vemos desde la feria de turismo, la incursión en este sector pedernales y alguno otro de la República Dominicana del turismo? Sí, nosotros el Banco Reserva nosotros participamos. Fuimos la institución que participó cuando el comienzo del fideicomiso propiedernal que se hizo a través de la fiduciaria Banco Reserva, una de nuestras filiales, nosotros fuimos también, el Banco Reserva participó como fideicomitente con un aporte inicial en ese fideicomiso que se estableció y nosotros vamos a trabajar allá con la parte de financiamiento. Eso ustedes saben que lo está desarrollando la APP, la Dirección de Alianza Público-Privada, junto, tanto que terminó una licitación ya conjunto con el sector privado y el Banco Reserva va a participar con lo que tiene que ver con el financiamiento de todos esos proyectos. Pedernales ya están construyéndose un hotel allá en Pedernales, próximamente se va a empezar a licitar lo que es el aeropuerto allá de Pedernales. Es un desarrollo que va a traer nueva esperanza a toda esa región sur que el presidente Luis Abinader lo ha tenido claro, que con el desarrollo de Pedernales se va a poder desarrollar e impactar toda esa comunidad del sur que había estado completamente abandonado anteriormente. ¿El Banco y la producción agrícola cómo anda? ¿El apoyo y financiamiento para la producción? El Banco de Reservas recientemente nosotros terminamos lo que es el programa de pignoración de arroz. Este año nosotros destinamos más de 10 mil millones de pesos para la pignoración de arroz a una tasa que en estos momentos es única a una tasa de un 6% para abaratar y apoyar a todos esos productores. Pero no solamente la pignoración de arroz también la pignoración de habichuelas y todos esos productores agropecuarios el Banco de Reservas ha contribuido para el desarrollo de toda la zona agropecuaria del país. Igual, miren, con esta situación igual, fuimos instruidos, nos reunimos con el ministro Hito Bisonoy y con el presidente de la república igual, en donde instruyó y le estamos dando soporte con el tema ahora del cierre de la frontera a todos esos productores comerciantes de la frontera en Dajabón, en Iliapín, toda la parte de la frontera. El Banco de Reservas le está dando apoyo también con financiamiento a todos esos productores que tal vez se han vido un poco afectados por el cierre de la frontera y estamos apoyando en cuanto a eso. Puntualmente, Samuel, en esa parte, mire, el banco a propósito de la explosión de San Cristóbal adoptó una serie de medidas para que la gente que tenía compromiso con el banco le dé un trato especial a propósito de lo que ocurrió. Ahora, el ministro de Agricultura, el ministro de Industria y Comercio decían ayer que estaban en reunión con los comerciantes afectados por el cierre de la frontera que están buscando que están buscando solución como recolocar los productos que ellos comercian con Haití. Le pregunto, en el caso puntual del banco, gente igual que tiene compromiso con el banco y que de repente tiene que parar la venta de la mercancía en virtud de lo que ha ocurrido. ¿Qué se va a hacer con ellos? ¿Cómo se trata ese caso? Mira, los clientes del banco nosotros le hemos ofrecido flexibilización, igual, clientes que tengan facilidad de crediticia con nosotros, le hemos ofrecido flexibilización. en el caso de San Cristóbal esa tragedia que afectó que hasta aún no ha colaborado nuestra falleció en esa gran tragedia allá en San Cristóbal. Nosotros le ofrecimos flexibilidad a nuestros clientes, préstamos igual a todas las empresas que perdieron muchas cosas allá en San Cristóbal y como dije, en Dajabón, en toda la parte fronteriza, todos esos comerciantes nos hemos acercado la parte de negocios del banco para igual apoyarlos en sus planes de negocio igual y apoyarlos en esa pérdida tal vez que han tenido por el cierre de la frontera y el Banco Reserva va a estar ahí de la mano junto a ellos. Bueno, hablando del lugar y yo insisto para identificar estando acá en la 181 Street con Amsterdam, hoy es la actividad principal, está el presidente de la República en el área, vamos a decir, en el territorio de Nueva York, hoy tendrá su disertación ante las Naciones Unidas, qué conexión hay del presidente de la República con esto, podrá asistir aquí a la apertura, qué programa tienen, participa la comunidad dominicana, cómo se integra, porque siempre hay una parte, se cruza la política, dicen que a los banqueros no se puede dar la política, por eso no lo toco, veo su sonrisa, me luce que a usted le gusta eso, ¿no? pero de todas maneras la actividad de hoy será con quién, cómo. Sí, el presidente confirmó la asistencia y es que vuelvo y digo, esto es un orgullo para todos los dominicanos, este gobierno, vuelvo y recalco, el apoyo que le ha dado a los dominicanos en el exterior, señores, esta apertura de esta oficina de Baja Reserva viene a llegar a un apoyo a todos los dominicanos que le hemos dado esa, salir el Banco de Reserva de la frontera de la República Dominicana para darle apoyo a todos esos dominicanos que nos apoyaron con las remesas, señores, fueron más de 12 mil millones de dólares que entraron durante la pandemia de los dominicanos del exterior a la República Dominicana, pero no solamente el Banco de Reserva, aquí está Senasa, Seguro Nacional de Salud, que está dando con el proyecto Larimar un seguro especial a todos los dominicanos, tenemos un acuerdo de las licencias, de homologación de las licencias aquí para todos los dominicanos, le hemos dado apoyo, este es un gobierno que ha apoyado a los dominicanos del exterior y hoy el presidente Luis Abinader nos estará acompañando luego del discurso que todos los dominicanos debemos estar atentos más en estos momentos al discurso de nuestro presidente Luis Abinader y luego el discurso se trasladará aquí a la apertura y cortar la cinta de esta nueva oficina de representación aquí en la ciudad de Nueva York. Mire, finalmente, antes de despedirlo, usted es ciudadano de la República Dominicana, usted es una figura política del partido oficial también, usted ha estado acompañando al presidente Abinader en diferentes escenarios incluyendo las ruedas de prensa del pasado lunes, le pregunto ¿cómo recoge usted el sentimiento de muchos dominicanos y ciudadanos de aquí que están viviendo lo del cierre de la frontera República Dominicana de Haití? ¿Qué impresión le da? ¿Qué ha recogido? Nosotros comentábamos esta mañana la impresión nuestra sobre lo que hemos conversado con ciudadanos dominicanos que viven aquí. ¿Ustedes cómo lo han visto? ¿Ustedes que han entrado en el entorno del presidente Abinader en las últimas horas? Ustedes saben que la situación con Haití es especial es una decisión soberana que tomó nuestro presidente por la situación que atravesa Haití por esa decisión unilateral de desviar el río y fue una decisión que tomó el presidente en el cual en el día de ayer vimos que una declaración del presidente Joe Biden en el cual llamaba y se sumaba el pedido que el presidente Luis Abinader siempre ha hecho que es el pedido de que la comunidad internacional venga en auxilio de Haití de que República Dominicana no puede solo lograr esa recuperación en Haití y el presidente Joe Biden instó a que el Consejo Nacional de Seguridad de las Naciones Unidas apoyara volviera a tratar de que Haití vuelva a la normalidad y se instale un gobierno creo que los dominicanos aquí le han dado un apoyo extraordinario se siente el patrocitismo se siente la dominicanidad de un presidente que ha apoyado a los dominicanos y eso es lo que nosotros hemos vivido aquí en la ciudad de Nueva York José Manuel le felicito por la apertura de esta oficina creo que debe ser un éxito para el banco un éxito para la República Dominicana y agradecerle haga extensivo a todo el personal del banco han sido muy gentiles muy dominicanos muy con mucha aceptación las atenciones que han brindado las facilidades tanto el personal que ha venido de República Dominicana como el de acá porque esto es lo que hace sentirnos que somos toda una familia de la República Dominicana Seguro Gracias a ustedes al público que nos ha seguido a través de la 107.7 la Super 7 a través de Color Visión vamos a transmitir el discurso del Presidente de la República 3 de la tarde del día de hoy a través de los medios nuestros a través de Color Visión seguramente se va a transmitir y vamos a comentar posteriormente desde acá desde Nueva York el contenido del discurso del Presidente que ha informado la Presidencia de la República de manera oficial que va a referirse sobre la situación Haití República Dominicana Gracias por su sintonía Gracias por ver el video